¿Cómo no apoyarlos en todas sus actividades, tanto de nuestro sector como de los demás barrios vecinos de nuestro cantón? También quisiera, como puedo quizá decirlo, inyectarles ese ánimo para que sigan trabajando a pesar de las críticas que se escuchan, de que quizá no se está haciendo la obra, que nuestro barrio está abandonado. Creo que los compañeros, nuestros vecinos aquí somos lo suficientemente inteligentes para darnos cuenta de que la obra sigue. Que tengo por ahí entendido que desde que iban a mandar infiltrados, pues que lo hagan y vean el cariño que le tenemos, a la gente que nos ayuda. ¿Cómo no agradecerles a ustedes que son los gestores de que el día de mañana vivamos en un barrio más sano, más elegante por sí mismo para nosotros? A todos los vecinos, nuestros vecinos amigos que nos conocemos todos aquí, invitales a que no nos dejemos llevar de esos cuentos, que tenemos la suficiente capacidad para pensar por sí propio y ayudar. Así que, como el compañero presidente Gilberto Jumbo antes lo dijo, que ayudemos, arrimemos el hombro a este noble trabajo, que el día de mañana estaremos felices, porque cada beneficio que haya en nuestro barrio siempre nos va a traer un poco de malestar. Pero eso será pasajero.